Apícola dulce natural de Joncopampa Traemos de la naturaleza su riqueza, el dulce natural de Joncopampa. Te ofrecemos venta de núcleo de abejas, abejas reinas, miel pura, polen, propóleo y derivados. Elige siempre lo natural. Llámanos al 939-388-348 o al número 975-481-952 o al número 975-785-955. Estamos ubicados en la localidad de Joncopampa, distrito de San Miguel de Aco, provincia de Caruaz. Hacemos entrega a domicilio. ¡Cómbrale al emprendedor rural! Proyecto Jacu Iñay de Foncodes, sembrando oportunidades.